Bienvenido a la Ruta Cervecera de Zucco Un nuevo capítulo tomando de la más buena cerveza acá con el buen Zuccoso Que siempre nos trae exclusiva como la buen Barba Negra que jamás olvidaremos ¡Vamos a los piratas! ¡Corteña, corteña! ¡Somos los piratas! Después del... ¡Chapanet! ¡Canta el público! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la Ruta de Zucco! Bueno, en esta oportunidad entonces tenemos dos cervezas Red Ale ¿El público nos podría indicar algo acerca de las Red Ale? El profesor nos va a indicar ahora respecto a las cervezas Red Ale ¡Tomen huevones! El profesor no está ahí y chupa un huevón Tenemos entonces aquí una cruzana Red Ale Pongamos una muy buena experiencia en una cruzana... Las cervezas Red Ale son de un color rojizo por eso el nombre Red Ale Y eso se debe al tostado... Dejamos la cruzana... Yo creo que la cruzana la va a romper ¡Aaah! ¡Se mojó el pudiátro! ¡Ale gustó! ¡Ale gustó! ¡Ale gustó! ¡Ale gustó! ¡El lado su cosa de la vida! ¡Muy bien, muy bien! Entonces vamos a empezar tu nada a Tübinger Red Ale ¡Vamos! ¡Un aplauso para Tübinger Red Ale! ¡Suscríbete a toda la fe! ¡Que ganme esta sed que tengo, suco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese apóstol fue Jachen! ¡No, no, no, no! ¡Tübinger! 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 Entonces, amigos, vamos a abrir la cerveza Tübinger Red Ale Red Ale ¡Red Ale, cabros! ¡Cabros, cabros, cabros, cabros! ¡Mira ese color! ¡Ahí se nota el... ¡Red Ale! ¡El rojo! ¡Ese nombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está el rojo! ¡Oye, estoy ahora! ¡Y ahí está Che Guevara! ¡También rojo! ¡Por favor! ¡Persuque lo tomando! ¡Un chopeo de Che Guevara rojo! ¡Aquí tenemos para catar! ¡Y la botella, por supuesto, va para nuestros amigos del público! ¡Eeeh! 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 Y mientras tanto, vamos... ¡Uh, chichita! ¡Uh! ¡Ese olor que tiene la cerveza roja! ¡Red Ale! ¡Ese olor! ¡Bueno! ¡Está bien fermentada! ¡Sí! ¡Está bien fermentada! ¡Se me ocurre! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Tiene el ácido perfecto! ¡Tiene el ácido perfecto! ¡Tiene el ácido perfecto! ¡Lo robaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sólo por los olores te puedo decir eso! ¡Soy tan avanzado a la hora de catar cerveza! ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál se parece a esta cerveza? ¿Te acuerdas de la Turo Paire? ¡Sí! ¡La que probamos en el primer capítulo de la ruta cerveza! ¡Que sea! ¡Que única! ¡Que un aplauso también! ¡Yo quiero dar un aplauso! ¡Porque fue la que en esos primer episodios una buena destacada! ¡Sí! Para todos los padres nos vamos a recordar... ¡Es muy bueno recordar su equipo! ¡Si! ¿Qué calificación le pone entonces a César? ¡Sí, pero todavía no entonces a César! ¡Nosmira es... ¡Ese es lo más indicativo! ¡Una buena! ¡Sí, lo voy a hacer! ¡Una buena! ¡También buena! ¡Perfecto! ¡Tenemos entonces entre nosotros una buena cerveza como esta! ¡Vamos a estar buena! ¡Vamos a estar buena! ¡Más en más que buena! ¡Al público le gusta! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El público le encanta! ¿Cuál cerveza es su gozo a Nestlé? Esta última cerveza es Cruzada Red Ale ¡Espectacular la Cruzada Root Ale! ¡Red Ale! ¡Root! ¡Fan Mr. Roy! ¡Root Boys! La Cruzada Red Ale Así que... Vamos a ver qué tal está Yo tengo mucha... ¡Eh! 7 horas que la dejamos para el final Justo cuando tenemos menos tiempo para grabar Sí, sí Se la vamos a dar al público No chupan huevos lo que digan Porque la vamos a probar rapidito Buen aroma Buen aroma Buen aroma Buen aroma Es un poco que no sabe tan bien ¡Mmm! ¡Mmm! Está buena Está bien Está mucho mejor que la anterior Un amargo Un amargo al final Un amargo al final Esta... Esta cerveza es como... Para tomarla antes de irse a dormir Esta es como tomarla antes de irse a dormir Como un mensaje subliminal también Tal vez podría ser ese ¡Mmm! 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 Está excelente Me tiene aún pensando No sé qué palabra decir ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Está excelente Aún me tiene pensando No lo voy a escribir aún Voy a escribirle Entonces No, le voy a escribir un poema Está muy buena de verdad Así que... Eso ha sido Esta... ¿Cuál es? La... Cruzana Red Ale ¿Dónde está la...? Se perdió ahí en tu pulmita O sea, esta me la llevo yo para mi casa Porque la voy a recordar siempre Y le voy a escribir un poema Está bastante buena Calificación máxima en la vida para mí Despedimos entonces ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos! O sea... Por esto nuevo que habito ¿Cuál es esto? ¿Tú mecánito? Quien decir Bueno... Tú me digan Pero... ¡Tú mecánito! Rússil